Los yernos de Abinader gritan a coro, el suegro en Villabasque. Yo soy uno de ellos. ¿Eh? Ahí, ahí, ahí. Un grupo de hombres vociferaron a coro, el suegro, el presidente de la República, Luis Abinader, mientras se encontraba en un acto del municipio de Villabasque, la provincia Montecristi. Abinader publicó un video en su cuenta de Instagram en el que se escucha el grupo de hombres gritando repetidamente, el suegro, el suegro, el suegro. Y dijo que son tantos que no podrían darle seguimiento. Frase que utilizó mucho la primera dama, Raquel Arvaje. Abinader tiene tres hijas mayores de edad. Estel Patricia de 24, Graciela Lucía de 22, Adriana Margarita de 20. Póngala. Póngala, póngala muchacha. Procreasco su esposa, primera dama Raquel Arvaje. Vamos a ver el video. Ajá, y después pones fotos, que cambia la nota aquí para aprovechar. El video. Este es el muchacho que no te lo está para nadie. Así que a mí me disión es para tu querido presidente de la República Dominicana. Increíble este país, Dios mío. El suegro, el suegro. El suegro, el suegro, boceándole a Abinader. No, yo lo cojo en a Checha porque es una persona muy, muy alegre. Muy alegre, ahí lo cojo en a Checha. Y su esposa más todavía, la, eh, mi querida amiga Raquel Arvaje. El Arvaje, el Arvaje. Sí, son personas muy humildes que te ríes, gasol. No, todos estamos enamorados de las hijas de Abinader. Ey, como todos. Espérate, no, no, no. ¿Dónde está? No, todos no, usted. Ajá, vela ahí. Usted vela ahí. Ajá. Usted tiene que llegar, porque son humanas, eso no es nada. Se le llega. ¿Una llegada? Sí. Vaya. Cuando viene a ver. No, es que no hay que tener mojita. No hay que tener mojita. No hay que tener mojita. Cuando viene a ver, están bebiendo mojita en una discoteca de eso y no hay cambio de mirada, Iván. No, 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 sí, ella va a estar en una discoteca viendo mojita. Dile ahí, Camila también se entiende a un niño viendo el programa. ¿Eh? Camila también viendo el programa. Ah, tú le dijiste que lo viera. Jajaja. También viendo el programa Camila respeta. No, son muy, muy hermosas las niñas de esa pareja. La primera de a mil presidente. Y los muchachos no se hacen esperar de ese coro y ese alí babá, como dicen. No, con eso ellos le hacen ver al presidente saber que tiene las hijas. Donde él llegue ya, el suegro. Un coro, un coro. Hay un coro ya de aquí para allá. Hay un coro ya. Pero mira, es como dicen nuestros viejos y también acá en la calle, que a veces el que viene de abajo, cuando llega, se la quieren dar lo que no es. Tú te imaginas que le han hecho eso a Danilo. ¿Eh? Sí. Y además, además, este hombre que es rico de cuna. O sea, de su padre. Sí. Y mira lo humilde que son, tanto la mamá, ella, como... Sí, sí. Y eso manejan bien. Son gente de la... ¿Tú sabes con quién? ¿Cuál era el canchanchan de Luis Avina de cuando estaba niño? Moisés Alou. Tú sabes, Moisés Alou. Tú puedes saber. Se crió en la cuna de peloteros de los hermanos Alou que jugaron en grandes ligas. Ya tú sabes. Con dinero. Y ese era el coro de ellos, canchanchan de ellos. Nosotros, los que vivíamos desde aquí. Ya tú sabes. Esos eran los canchanchanes de ellos, ya tú sabes. No, no. Es así. Esos son gente humilde. La humildad de ellos, la humildad. Wow. Incluso también, no sé también si ustedes me se dieron cuenta que... Bueno, aquí lo tocamos, ese tema, la semana pasada. Que había una periodista que no alcanzaba a ponerle micrófono al presidente. Y ella lo tomó. Y la primera dama agarró y dijo, ven, dame el micrófono. Y se lo puso el presidente. Se lo puso. A su esposo. Es así. Ya tú. Igual que Obama. Obama va a ser presidente de la historia. Obama es presidente. De la historia. Ahí pueden pasar 50 presidentes como Obama. Obama daba los buenos días. Como Obama no, porque Obama humilde. Obama empleó dominicanos en la Casa Blanca. Muchos latinos. Muchos latinos. Siempre a compaste de los latinos. O Obama salía a recrearse afuera sin miedo. Entraba a McDonald's y cosas así. Sí, compraba. Y habla con la gente. Y la gente se quedaba por un presidente. Tú me entiendes. Era bueno eso, Madonna. Sí. Barato. No, yo nunca lo... Es que aquí no hay. La factura otra vez de mañana, oíste. Por favor. No, eso son vainas que no son de aquí. Yo no he probado ese elemento. Sí, son más o menos ahí. No, yo no. No, yo no. Yo estoy... Lo mío es... Lo más cercano aquí... Lo más cercano a eso, a eso hay en otro... Ahí se nos va a mencionar el nombre, pero... El restaurante que hay por ahí adelante. Que te gusta a ti eso. Es lo mismo. A veces. O sea, no estamos comiendo... No estamos comiendo comida chatarra ya. No está comiendo comida chatarra ya. No está comiendo comida chatarra y que está comiendo. Arroba y chulical en la casa. A la noche. Mami guardé. Hoy cocino un día con una berenjena. Tuvo que venir a comerme un pica pollo aquí, porque eso no. A mí no me gusta, por ejemplo. Doña no puede estar cocinando eso y no le gusta. Tu corazón que está tan gordo. No te gusta, por ejemplo. No la paso mucho ahí, de cierta forma. No, no, yo no de alguna forma. Yo me encanta. No, yo de ninguna. Yo tengo que adaptarme a alguna forma de cómo ya la cocina, papá. A veces no, tú me entiendes. No. No. No, yo no la resisto, no. Ni el bacalao. Ni el bacalao. Ni el bacalao tampoco. Son iguales. Yo nada de eso. Y el harén que hay. Lo mío es carne y queso. Tú me puedes poner dos pedazos de queso con arroyo habichuelo. Yo me lo como. Ay, padre. Oye, eso queso con arroyo. Yo me lo como con pan. No, no, yo me lo como con lo que... Menos de que eso, de que molondrones. Y que ven que la comida está... Mire, que me voy a por otro también. Ya tú sabes. No, usted guaya. Gasol. Usted se como un conconete. Con un chín de aceite. Ya. Que bueno. Luego se le ocurre ustedes. Eso no debiera ni de ser compañero. Eso debiera ser algo aparte, por si tú lo quieres. Un aditivo. Vamos a la pausa y retornamos.